porque tenemos un nuevo vídeo y así es como ustedes ya vieron en la portada pues vamos a hablar un poco un resumen o de este 2023 que se nos van o que se acaba y que la neta fue bastante bastante bueno para el canal jugamos muchas cosas no en este en este año así que vamos a hablar un poquito el resumen obviamente vigor no fue el juego que más jugamos en este año y que pues este pues subimos cualquier cantidad de gameplays estupendos de vigor que ustedes pues obviamente les encanta no les encanta y se toquetean obviamente jugamos el deis y fue un año que vamos a un resumen de todos los juegos que jugamos y bueno más bien que subí al canal también porque hubo otros no lo subí pero este que subimos al canal que los vimos aquí en gameplay obviamente subimos deis y lo estuvimos jugando bastante el truck driver regresamos a truck driver y a principios del año empezamos regresamos al truck driver este juego de simulación que la neta es de mis favoritos pues por ahí jugamos no sé en luchas canelo contra messi de wata fal canelo contra messi así es hay un vídeo no gameplay narrado narrado estupendamente ya saben y este obviamente el el vigor es saber sobrevivir no que fue un vídeo que se vio bastante bastante y que tuvo muy buena aceptación vimos la nueva de las temporadas nuevas a la 14 hablando e iniciando el año jugamos el ice station el ice station z este juego de supervivencia estilo deis y lo estuvimos jugando y la neta me pareció muy buen juego pero es un buen juego que yo no sé por qué no no lo sigue jugando jugamos también el nuevo mapa de mairen en vigor en de nuevo mapa de miren resurgimiento jugamos obviamente en el warzone en el call of duty jugamos bastante ese resurgimiento le estuvimos dando mucho al call of duty subí bastantitos gameplays pero ya últimamente ya no subí estuvimos jugando también el car rider drift no este juego como estilo mario kart pero que la neta pues a mí no me gustó mucho pero está bien para el país para los para los chavalillos no para los chamacos jugamos la demo del resident evil 4 wey la demo y luego pues el juego de resident evil 4 o que pues el remeque la neta es un juegazo este año fíjate este año promovamos el modo en tercera persona en call of duty modern warfare 2 y en el modo warfare 3 también está el modo en tercera persona pero lo han abandonado y lo que lo 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 ignoraron y agua y que pedo y me gustaba ese modo obviamente o en otro juego que también trae probamos en el en este año fue el de chía web en playstation 5 jugamos este nuevo juego como de aventuras estilo no sé celda un poquito no se está está bonito el juego estaba bonito simpático que más probamos el gel de luz web uff que juego web regresé a jugar gel de luz este año si cierto solamente subí creo que un gameplay por ahí pero tengo uno y guardado que nunca subí web a lo mejor lo subo ahora en estas en estas fechas que andamos un poco descansando gel de luz un juegazo en juegazo que necesito subirlo más al canal que me encanta en vigor nos mostraron un tráiler web que se llamaba alineación bueno se engañaron no nos engañaron ese pinche tráiler no es nada bueno es absolutamente nada y el el vigor nos trolleó un tráiler ahí como de ovnis y de pinches extraterrestres bastante loco bastante locochón jugamos el street fire alfa no retro una sección que quiero subir en el canal de un poco juego retro probamos el medio maker este juego que es como como de de creación de de mapas no de de niveles hechos por la comunidad y que tú los puedes cruzar y el que pues el que puedas hay unos difíciles tan bueno ese juego y si lo probamos este año jugamos también insurgency insurgency sandstorm fue gasto que me encanta este año lo también lo jugamos vimos imágenes no de este juego como se llama este pinche juego de con el un real en jain 5 en un recorder creo que se llama un recorder que vimos un gameplay y es el juego más real que hemos visto lo vimos aquí lo hablamos en este año fue en el canal jugamos un poco el street fighter 6 no lo jugamos lo probamos ahí en la la vez la beta estuvimos viendo también bueno como battlefront 2 estuvimos viendo el nuevo un nuevo juego de supervivencia de ubisoft de division que ni siquiera ya han hablado mucho pero estaremos atentos un nuevo juego de supervivencia y bueno lo del año no que estuvimos hablando todo el puto año bueno hablamos desde day before no estuvimos hablando de day before noticias y cosas yo lo estaba subiendo al canal ya sabemos todos en qué terminó esto pero estuvimos hablando este año de day before bastante truck driver lo subí subiendo al canal jugamos por ahí el chivalry 2 un juegazo chivalry 2 me parece un juegazo porque lo regalaron este año en la playstation plus y lo probé y la neta es una chulada es una chulada temporada 15 vigor llegó este año también jugamos el warhammer un juegazo el deis y con sus nuevas actualizaciones la neta el juego está ahorita muy muy bueno el deis y me parece uno de los de los juegos que más más debería de subir el canal bueno es más sobre el canal y que más disfruto la neta por ahí también jugamos el warlander un juego y como de saber qué pedo con este juego ni me acuerdo que era como de medieval no algo así un juego free to play un juego gratis que está ahí en el store si los juegues quieren probar warlander de playstation 5 completamente a play 4 no sé la neta y para xbox no sé pero este un juego free to play bastante bueno también jugamos el nuevo dlc del truck driver we que lo estuvimos probando el nuevo mapa web como se llamaba se me olvidó el nombre pero eso es un nuevo mapa que la neta la neta estaba bastante chido me gustó ese pinche ese pinche nuevo mapa creo que se llamaba para un mapa del norte algo así no el nuevo dlc de truck driver lo estábamos probando aquí vimos un poquito de un trailer de star wars outlacs que lo quiero lo quiero jugar ese juego pero bueno vimos este uno un poco un poco y el noticia no tuvimos la mala noticia de que el este año también de que el viernes 13 pues va a cerrar su servidor en este juego de viernes 13 de jason que la neta pues a mí me parece una un juego muy muy divertido en su momento cuando salió y lo sigo jugando mucho tiempo pero por la mala noticia es que creo que para el otro año para el 24 es el último año así que pues muy malas noticias tuvimos este de este juego el final fantasy 16 web salió en este año la neta que chula de juego que para mí me parece una chula de juego a pesar de que no es un no me gusta el combate que no sea por turnos a mí me gusta los final fantasy que sea por turnos no pero bueno es el único malo de ese juego para mí pero está bien está bien el final fantasy es una chula aún para mis got y pero bueno hay muchos juegos que serán muy buenos el ex defiance que pedo con el defiance también hablamos por ahí de ex defiance pero no no salió este año pensé que iba a salir esperemos que ya pronto salga el ex defiance porque si hace falta algo que le haga competencia al call of duty seguimos hablando del day before jugamos bastante el deis y este año como les digo por ahí tuvimos muchos este directitos muy buenos muy sabrosos que la neta cuando hago directos la raza siempre apoya los directos y eso me gusta me gusta para seguir subiendo a ver si este 2024 se vienen nuevos nuevos directos más directos más bien realmente nuevos directos pero más directos jugamos el guard el world wars y el guerra mundial zeta web lo regresamos a jugar y la neta sea estupendo ese juego en playstation 5 lo corre mamalón se ve muy muy bien jugamos el bus driver simulator bus driver simulator el la habitación de camioncitos de transporte público nuevo peceras o micro buses no como no sé cómo le llaman en su país pero es un juegazo me parece muy divertido lo estuvimos jugando este año que más tuvimos a ver jugamos este bueno más noticias de day before way increíble por ahí a pues masacre en texas de masacre en texas un juegazo que la neta lo esperaba con ansias y en este año y la neta lo jugué y lo disfruté bastante masacre en texas chula de juego el chula de juego llegó roblox que llegó roblox a playstation playstation y la neta aquí lo estuvimos checando la neta bastante bien a ver si subo un nuevo vídeo de roblox porque ya lo actualizaron está me imagino que estará mejor probamos la demo de la beta de the first descent no se acuerdan de este gameplay que subimos desde first descent muy buen juego tipo destiny más o menos así bastante bueno juego y la neta este lo estuvimos ahí probando me gustó que otra juego jugamos del truck driver este american dream de american room lo estuvimos jugando aquí este un juego de camiones no nuevo que salió con gráficas mamalonas se me gustó bastante las gráficas de ese juego y lo subimos siguiendo a lo seguimos subiendo al canal probamos también el disney state speed room speed room hay un juego estilo mario kart bastante bueno en este año muchas cosas que hemos visto en este año muchos juegos probamos la escopeta la escopeta de dunne la probamos en call of duty en el warzone está bien rota la madre que otra cosa web way the finals way salió este año que que chulada de juego a ver si lo sigo lo subo al canal porque es una chula de juego la neta me gustó bastante este de final es muy buen juego y bueno pues qué más probamos también el turn down turn down para el playstation 5 la neta me encanta me encantó ese juego de su juego como destrucción y que andabas ahí esté demoliendo y la chingada muy padre ese juego me parece uno de los más chidos de este año que salieron y que lo que jugué este año el turn down también jugamos la demo del juego de luto este juego que es de terror no si no la vieron vayanse a verlo ahí la el gameplay la pasamos la demo y está un muy bueno ese juego en la neta tipo eso de pt no para que los que no conocen el pt es un juego de terror que salió y obviamente pues ya los últimos las últimas semanas hemos jugado el de truck y logistic que para mí es de lo mejor que he jugado en años m en simulación me parece un juegazo de truck y logistic y logistic logistic me parece una chulada de juego que la neta es de lo mejor que les digo que he jugado en el año y que lo estaba jugando bastante perdón y subiendo el canal y bueno la noticia no de la noticia no el desenlace fatal de the day before que fue que cerramos este año hablando bastante de eso y es increíble este juego de verdad acá que hablo de él es es increíble ustedes ya sabrán todo no de day before pues su triste final no su triste final y bueno pues entre otras cosas que más bueno pues el el truck y logistic y obviamente vigor no que es el juego que más subo al canal que más este pues este más atención le pongo pero que eso no quiere decir que no juego otro juego me gustan muchos otros otros juegos pero estaremos subiendo obviamente de vigor se vienen nuevos videitos ejemplos tengo ahí unos dos o tres guardados que no sé por qué no se ha subido pero lo subiré y obviamente los estaremos viendo ahora empezando el año con todo y pues no me queda más que agradecer no a ustedes no los suscriptores que ponen los videitos y que apoyan al canal ahí están yo sé yo sé quiénes están ahí apoyando siempre el canal de tengo tengo ahí esté a mí a la gente que yo sé que está ahí siempre y que está estar pendiente que dejan su lag y comentan siempre a los vídeos y obviamente esté a los nuevos no que van entrando pues sean bienvenidos y que sepan que este canal está bien mamalón nos vamos a seguir subiendo juegos así ejemplos es divertido no y la neta que me gusta mucho lo que subo y obviamente que le gusta a la gente pues está con madre no está con madre y bueno pues espero que este 2024 sea mejor para el canal fue un gran año 2023 para el canal subió creció y queremos llegar a la meta de las los 10 mil seguidores si se puede no sé se puede con su apoyo y esa es una meta que tengo ahorita el canal y pues obviamente subir más directos hay que subir más directos quiero subir porque me gusta cuando subo directos pero a veces no tengo el tiempo pero si trataré de subir más directos este año pero obviamente agradecerles y bueno pues es un poquito el resumen de este año que estuvo muy bueno lleno de juegos y pues vendrán cosas más chidas y espero que les ha gustado este resumen este pequeño resumen del del año no del 2023 en el reba datos este canal es bonito espero que les haya gustado y dejan su like y suscriban si no lo has hecho para más nos vemos el próximo año y felices fiestas adiós